...de la importancia de las empresas que apuestan por el arte. Le damos paso a Oscar Amor. Buenas noches. Les invitamos a la mesa principal. Estimados artistas, estimados padres de familia. Soy licenciado en ciencias de la coordinación con una maestría en comunicación corporativa. Así que creo que me ha ido a la confusión. Bueno, creo que más que decir cosas, hay que ver lo que está sucediendo. Y en la medida que despertamos y descubrimos el talento de los niños, con una faceta de arte como la pintura, o como puede ser la literatura, la escritura, es una forma de ir sensibilizando al mundo, pero también de mejorar las relaciones humanas. Es hermoso ver cómo los padres de familia pueden inculcarle a sus hijos Y eso, más que palabras, son hechos concretos y fehacientes que nos animan a creer que se pueden generar cambios importantes a través de la arte. Trabajó en una empresa que tiene una política de responsabilidad social y me entiende que el arte es un camino. Y que la naturaleza social de los seres humanos, que nos permite comunicarnos, que nos permite entendernos, hay que alimentarla con cosas sencillas pero profundas. No es solamente lo que puede pintar un niño, de cuánta forma, tamaño, color, diseño. Es lo que nos puede transmitir a través de esa pintura de ese diablo. Pero también tenemos que ser receptivos para poder entender ese mensaje de un sector de la población que nos dice pintando, escuchen nuestra voz, escuchen lo que pensamos, escuchen lo que creemos, escuchen lo que soñamos. Y por eso es importante esta academia, por eso es importante los talleres que se puedan dar en el contexto del desarrollo cultural, y por eso es trascendente que las organizaciones de cualquier índole tengan una planificación ordenada y presupuestada para el desarrollo del arte. Lo decía Erick con mucha razón, vivimos en un país donde los vaivenes políticos muestran nuestra inmadurez, pero también al mismo tiempo nuestra madurez y raciocinio para encontrarle salidas a crisis que aparentemente no tenían cómo solucionarse. Las instituciones, las academias, las organizaciones están formadas por personas. Los cambios los originamos las personas, con nuestro comportamiento, con nuestro quehacer diario, con nuestra forma de entender y de hacer las cosas por la vida. Creo que el rol de ustedes como padres de familia y el rol de sus hijos como estudiantes de una academia y el rol de los profesores que no solamente enseñan una técnica para pintar o dibujar, sino que también pueden enseñar actitudes, valores, que son los que necesita esta sociedad. y las empresas también pueden transmitir eso y hacerlo de manera consciente. Y cuando decimos hacer las cosas de manera consciente es pensando en que queremos alcanzar un objetivo humano. No un objetivo social, lucrativo, económico. Social sí. Social humano. Porque el centro de todas las cosas para cambiar es el ser humano. Somos imperfectos y tenemos virtudes y defectos. Pero aprendamos a aceptarnos para ser tolerantes con los demás y para poder entender que este arte de esos niños es un camino. Y gracias a Dios por invitarnos aquí a esta exposición, a esta muestra de su academia. Nosotros también como Caja Soliana acostamos por el arte. Y estamos trabajando ya con un grupo de artistas también. Una asociación que pueda servir a los intereses del proyectivo social a través del arte. Y estamos dando pasos lentos pero seguros para acostar por los niños, para acostar por la gente que ama el dibujo, la pintura, el canto, la literatura, la música. Y que es lo que necesitas Caja Ana para ir cambiando de a todos. Así que gracias y felicitaciones a todos ustedes por encontrar en el arte un camino de cambio, un camino al humanismo y un camino de esperanza. Gracias, Ramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!